Aquí un videito con Manolo, el padrino de las MMA, mi primer coach y mi único coach de artes marciales mixtas realmente. Él y bueno, el otro es Alexis Vila, pero momentáneamente Alexis no está disponible. Entonces aquí varios videitos para que no se me aburren en el background con algunas cosas interesantes. Aquí ayudando un poco a pasar el día. Pero quiero, quiero, quiero darle una ladita de oreja a los que ven este canal, a los que me siguen, a los que, bueno, si me odias pero me sigues, igual eres un fan y a los fans míos que a lo mejor pueden tener alguna confusión, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos allá. Vamos a empezar aquí tirando unas cuantas bombas de verdad que molestan a la gente. Y lo primero, lo primero que voy a decir para que se enfoquen es que Águila no caza mosca. Y una mentira dicha cien veces se transforma en una verdad. Obvio, no deja de ser una mentira, pero las personas van a darle el sabor que le quieran dar y al final las personas van a creer lo que quieran creer. Pero este video no es para los que están convencidos de que yo soy esto, soy lo otro. Esto es para, para ellos porque sé que les molesta y les voy a ser honesto, me encanta molestarlos. Me encanta, me encanta ver cómo se sienten y pierden horas y horas y horas escribiendo párrafos y párrafos en el canal de Huevos Rodríguez, en el canal de Fals, en el canal del Mapo Boleto. Me gusta, me gusta, de veras lo disfruto. Y entonces después disfruto más aún compartir los mensajes en los chats que tengo y burlarme de ustedes porque además todos son unos cobardes. Son unos cobardes que no están dispuestos a dar la cara que les he invitado a debates para que la gente vean con qué clase de personas estamos hablando. Para que algún día si alguno de ustedes se atreve y les crece el valor y el honor el cual ustedes mismos juran tener y honrar. Ahí mismo en aire hacerle unas preguntas que los van a virar al revés. Pero además ahí mismo nadie en el aire o ponerlos a que hagan por ejemplo una forma, un pateo, una técnica en específico para que queden expuestos como los ratas de teclado que son. Pero los ratas de teclado siempre van a seguir ratas de teclado. Y como ya les dije el águila no caza mosca. Pero de vez en cuando el águila tiene que pasar por los planos bajos para recordarle a la gente quién está en control y a quién le deben temer. Entonces aquí vamos allá. Lo primero que nada llevan tratando por muchos meses de que Bruno Orozco se revire contra mí o que se moleste contra mí. Y lo primero que voy a aclarar es lo siguiente. Bruno Orozco es amigo, o sea, pero yo busco a Bruno hace algún tiempo que no hablo. Conversamos el otro día una tontería y ya de eso hace como dos meses. Yo el canal de Bruno a veces lo veo, a veces lo escucho. Tiene muchas cosas buenas que me gustan, sobre todo la parte de la filosofía. Porque yo en esa área conozco pero no es muy fuerte. Porque realmente toda esta parte filosófica no está tan arraigada en ninguna de las artes marciales que yo he entrenado. Entonces es bueno escucharlo como manera de refrescar. Pero la realidad, Bruno y yo hacemos cosas totalmente diferentes para un público diferente. Si quieren apoyar a Bruno les recomiendo que no sea con chisme. Compren sus clases en Vimeo o mándenle donación. Eso lo va a ayudar para comprar mejor equipo y mucho menos chisme. Y mucho menos dolores de cabeza y mucho menos estrés. Que están tratando de crear una pelea de la cual nadie va a ganar. Paren el circo ya a partida de locas. Y Bruno maneja las masas muy bien, mucho mejor que yo. Yo soy un poquito más ahí directo. Soy un poquito más sobre lo que yo veo que funciona ahora y en este momento. Y que es 100% tan probable. En el caso de Bruno, Bruno hace muchas cosas que de cierta manera me recuerda a los paramilitares. Es como una mezcla lo que él hace de Aikido. Porque le sigo viendo el Aikido, le sigo viendo la parte del Aiki. Para los que no saben, Aiki es la parte suave de las artes marciales japonesas. O sea, podemos entrar otro día en ese debate y hablar un poco más del tema. Pero aquí lo importante es en lo que se enfoca Bruno. Bruno se enfoca mucho en la parte de defensa contra cuchillo y combate con cuchillo. Yo conozco mucho de cuchillo o lo básico de cuchillo. Pero él no es muy fuerte y mi sistema no se basa en eso. Porque en el caso mío yo siempre trato de trabajar, de luchar, de preservar la vida humana a través del conocimiento superior y la técnica sobre la fuerza. Y para mí llegar de una a los momentos más letales no es el objetivo de lo que yo creo personalmente ni de lo que yo enseño. Además, yo particularmente tengo una visión muy diferente a muchos artistas marciales con el tema del cuchillo. Lo primero que yo creo es que el cuchillo, así se lo des a una abuela o a un niño de 3 años, siempre te va a hacer daño porque tienes filo y el filo nos hace daño. Realmente nosotros, como dice Joe Rohan, estamos hechos de gelatina. Somos muy susceptibles, muy vulnerables a objetos punzantes. Cualquier cosita nos daña. A veces hasta agarrando unas ramas en la calle, en un árbol, en el piso, nos podemos cortar y tardamos semanas en sanar. Y en el caso de que tengas una buena salud, porque si eres diabético, tienes un problema de salud, o lo que tú tocaste y pinchaste está infectado, te vas a demorar más si es que sana. Entonces, como les digo, yo particularmente tengo una visión muy diferente a la mayoría de los instructores del cuchillo. Yo creo que el cuchillo te va a hacer daño sí o sí y siempre te va a afectar. Y por otro lado, el tema de cómo saber usar el cuchillo, básicamente lo que hace es que te enseña cómo matar más rápido, cómo dañar más rápido. Que se han visto ejemplos de que le han dado apuñaladas a las personas por muchos lugares, no han vuelto y otros que con una sola cuchillada fallecen. Entonces, mi arte marcial en sí no se basa del todo en el cuchillo. Yo enseño técnicas de cómo usar el cuchillo, pero casi siempre son orientadas a la defensa, no a la ofensa. Y el sistema de Bruno, por ese lado, según veo, es mucho más combativo, como ya lo dice su nombre, combative. Es mucho más combativo, es mucho más para matar. También otra cosa, la violencia es situacional. Donde Bruno está, es más asequible andar con un cuchillo y te va a defender de muchos malandros, de asaltos. Te va a ser más efectivo muchas veces para el nivel de violencia que hay, que hasta una misma pistola o las artes marciales de manos vacías. Yo siempre pongo el ejemplo de donde yo crecí, cuando crecí, el karate me funcionó, entre comillas, bastante bien y luego el kung fu. Pero que hoy, el mismo lugar donde crecí, donde me crié, realmente un arte marcial como el kali, es lo que debería enseñarse. ¿Por qué? Porque hay muchos más ataques con cuchillos, con marchetes. Entonces, por ahí vamos, ¿no? Que la violencia y las artes marciales son situacionales. Entonces, el sistema de Bruno, yo veo, te sirve como para policías, para escolta. Aquí donde yo estoy, en Estados Unidos, no se necesita tanto escolta, menos que seas alguien de high profile. Y casi siempre para eso se escoge militares o paramilitares o personas con entrenamiento militar. Yo he entrenado a militares, a policías, a agentes, a personas civiles. Y yo soy bien claro en lo que enseño. El sistema de combate práctico o combate práctico, lo que se dedica es a las manos vacías, a usar objetos improvisados, armas improvisadas y al manejo de armas tradicionales que puede ser adaptado a herramientas de trabajo como martillos, machetes. También enseño porque estoy certificado en algunas cosas de supervivencia. Y obviamente también enseño porque estoy certificado nuevamente como instructor de disparo. Pero no me gusta esa parte mucho. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. El sistema de Bruno y el mío de ninguna manera contradicen, chocan. Es posible que hasta se complementen, si les soy honesto. Pero nada de las cosas que Bruno hace me afectan a mí y posiblemente nada de lo que yo hago afecta a Bruno. Porque el sistema de Bruno, por lo que veo, es para un policía someter o defenderse de un delincuente o para una persona real, regular en la calle, defenderse contra un asaltante que tenga un arma, que no tenga un arma, contra una persona regular. Ahora, yo no estoy seguro o no sé si el sistema de Bruno funcione para que esa misma persona se pueda defender contra un peleador profesional o amateur. Mi sistema o lo que yo enseño mayormente es para eso. Es para quizás un nivel diferente o más alto en lo que se refiere a pelea de manos vacías. Yo, si bien puedo enseñar a destruir y enseño a destruir lo más rápido posible, más bien enseño a preservar la vida. Son sistemas diferentes, son objetivos diferentes. Entonces, dando una valoración de lo que yo veo a simple vista que hace Bruno, no hay nada de nosotros que choque, contradiga, roce. Llevan rato algunos personajes tratando de sacar palabras de contexto, sacando oraciones de contexto, para tratar de aplicarlas a que haya alguna confrontación con Bruno. Mira, realmente, realmente, yo peso más que Bruno. Yo hago más sparring que Bruno. Yo tengo más peleas que Bruno. Si nosotros peleáramos manos vacías, yo no creo que Bruno pueda o quizás tenga las herramientas para manos vacías defenderse contra alguien así como yo. Ahora, si la pelea va al piso, Bruno tiene mucho conocimiento de aquí, de Brasil en Jiu Jitsu, probablemente aún más que yo, aunque yo tengo cinturón negro en Judo y he entrenado mucho Brasil en Jiu Jitsu, pero orientado a las MMA. Entonces, ya por ahí, realmente, ya Bruno en ese sentido tuviera una ventaja sobre mí, por decirlo de esa manera. Aunque eso no se sabe, hay que rolar. Yo nunca he visto a mi amigo Bruno en una competencia, ni a sus alumnos en una competencia. Ahora, si sacáramos un cuchillo, yo no creo que ahí es el que se corte primero. Pero me parece a mí que el sistema de Bruno tiene muchas más herramientas para destruir, liquidar, eliminar una amenaza con conocimiento o sin conocimiento de cuchillo. Entonces, eso es una clara ventaja para el sistema de Bruno que no tiene lo que yo enseño. Entonces, llevan ratos tratando de crear una confrontación o tratando de poner a Bruno a pelear en mi contra, cosa que no va a funcionar porque nosotros no tenemos ninguna enemistad y yo realmente a Bruno no le deseo nada más que bien y me cae muy bien y lo aprecio mucho y bueno, creo que es un gran artista marcial y creo que tiene todavía un camino bien largo para recorrer, aprender y enseñar porque de esto se trata. Entonces, en resumen, llevan tratando de poner a diferentes personas a pelear conmigo porque ustedes no tienen valor. ¿Por qué difícil es? A ver, lo más fácil sería cuadrar y tener una pelea conmigo o simplemente arreglar un sparring y no poner tantos peros y no poner tantas excusas con el peor de los escenarios, un debate, pero no. Es más fácil mandar a gente como Miguel Cabeza de Voldemort al pobre muchacho este venezolano, al Coleto que en vez de aceptar de que no tienen la razón. Entonces, en resumen, ustedes son los que están perdiendo tiempo. Yo no, yo sigo con mi vida, yo sigo todo bien y mientras que ustedes se crean guerras ficticias o planean o hacen estrategias para ponernos a pelear que no va a suceder, yo me mantengo progresando y aprendiendo y deseándoles a ustedes una feliz tarde y que obviamente sigan viendo mis videos porque sé que los ven todos. Y más de una vez, ¿eh? Hasta luego, chicos. Gracias. Y a mi amigo Bruno le deseo lo mejor y un buen saludo y se le quiere mucho y si algún día vuelvo a ir a México que sé que va a volver a pasar aunque tenía un viaje y lo he atrasado, espero que esta oportunidad podamos entrenar y compartir un poco de ideas que eso siempre es bueno y para eso son los artistas marciales. Por eso a Bruno yo lo considero un artista marcial real y no a muchos de los que me critiquen por eso no les doy identidad y no se les den mérito porque realmente para mí no existen. Si en sus propias ciudades ustedes no existen, imagínense para mí, no existen. Recuerden eso, ustedes no existen, ustedes no son nadie. Ustedes aunque se llamen a ustedes mismos maestros, senseis, sifus, no lo son, no lo son. Gracias, chicos. Gracias.